Es el día de tu boda, quizás te casarás, pero igual mañana te arrepentirás por no habernos invitado al evento mundial, mundial. No quiero volver a estudiar, no quiero dar clases jamás, no quiero bailar estriba, lo que quiero es un troto de tarta para poderme dar. Bailar delante del altar, antes de dar el siquero final, esperarás la ayuda de tu cuchufre, que no está, huyó en un momento cruceada. No quiero bailar estriba, no quiero volver a estudiar, no quiero dar clases jamás, lo que quiero es un troto de tarta para poderme dar. No quiero, no quiero, no quiero, lo que quiero, un troto de tarta para poderme dar. No quiero volver a estudiar, no quiero dar clases jamás, No quiero bailar estriba, no quiero bailar estriba, no quiero dar clases jamás, No quiero bailar estriba, no quiero bailar estriba, no quiero ser troto de tarta para poderme dar. No quiero bailar estriba, no quiero bailar estriba, no quiero bailar estriba, Chau, chau, chau.